Fin de semana movidito para los auténticos decadentes, porque estuvieron en el Testejo en la Plaza Moreno por los 128 años de La Plata, pero también ayer a las 5 de la tarde se sumaron a la propuesta de recitales de rock gratuitos en el Parque Roca durante este mes de noviembre. Atención porque culminan ya la semana próxima. Ahí están los auténticos decadentes con Cucho, Serrano y todos los muchachos haciendo una propuesta inoxidable, irrompible para toda la familia. Todos disfrutando al aire libre, también estuvieron presentes RIDIM y Superlasiva, el rock gratis en la Ciudad de Buenos Aires. RIDIM y Superlasiva